El 26 de agosto de 2024, un F-16 ucraniano se estrelló en circunstancias misteriosas, cobrándose la vida de uno de los mejores pilotos de Ucrania, Alexei Mesh. Lo que inicialmente parecía ser un ataque ruso resultó ser una cuestión interna mucho más grave, la falta de capacidad de los mismos pilotos. Los F-16 que fueron enviados hacia Ucrania después de mucho rogar por parte de Zelensky, no sirven de nada si los mismos ucranianos los están estrellando contra la tierra. Mientras Ucrania continúa luchando contra la ofensiva rusa, la introducción de los F-16 estadounidenses, que en principio debía ser una ventaja táctica decisiva, está en tela de juicio. A pesar de los altos niveles de expectativa que Kiev puso en estas armas, el reciente accidente pone en duda la eficacia de estos cazas en manos de pilotos ucranianos. ¿Ha sido un error estratégico de Occidente entregar estos aviones a Ucrania, los cuales Rusia ni siquiera tiene que disparar para que sean destruidos? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El accidente del F-16 ucraniano, el 26 de agosto de 2024, que terminó con la pérdida de la vida del piloto Alexei Mez, no solo fue un golpe devastador para la Fuerza Aérea de Ucrania, sino también el inicio de una serie de encubrimientos y manipulaciones mediáticas. Desde el primer momento, las autoridades ucranianas intentaron presentar el accidente como un ataque ruso, reforzando la narrativa del constante acoso del Kremlin. Sin embargo, con el paso del tiempo, la verdad comenzó a filtrarse. La causa del accidente no fue un misil ruso, sino un error catastrófico dentro del propio ejército ucraniano. Las primeras informaciones oficiales sugerían que un misil ruso había explotado cerca del avión, obligando al piloto a realizar una maniobra desesperada que terminó en desastre. Este enfoque no solo servía para desviar la atención de las fallas internas, sino también para mantener la narrativa de una Ucrania asediada constantemente por un enemigo superior. Sin embargo, los detalles de la investigación comenzaron a pintar una imagen muy diferente. Rápidamente surgieron informes que cuestionaron la versión oficial. Las investigaciones preliminares revelaron que el F-16 desapareció del radar no tras un impacto directo, sino debido a una maniobra fallida del piloto tras un malentendido en la operación de los sistemas de defensa ucranianos. Algunos rumores indican que incluso podría haber sido derribado por fuego amigo, posiblemente por un sistema Patriot, lo que profundiza aún más el escándalo. Lo que debía ser una demostración del poderío de los F-16 y el entrenamiento occidental terminó convirtiéndose en una vergüenza pública para el ejército ucraniano. La prensa oficial se apresuró a desviar la atención hacia una narrativa que colocaba a Rusia como el agresor. Pero la falta de pruebas concretas y la propia torpeza de la respuesta al incidente levantaron sospechas entre los observadores. El caos que siguió al accidente reflejaba la falta de preparación del ejército ucraniano para manejar una crisis de este tipo, las prisas por poner a los pilotos ucranianos en aviones tan avanzados como los F-16 resultaron ser fatales. La introducción de los F-16, lejos de ser una solución inmediata, rápidamente se convirtió en una fuente de problemas. A pesar de la presión mediática que señalaba a estos aviones como la clave para equilibrar la guerra contra Rusia, la realidad en el campo de batalla era muy diferente. Los pilotos ucranianos no solo se enfrentaban a un enemigo con sistemas de defensa avanzados, sino que también luchaban por adaptarse a una tecnología completamente nueva bajo un entrenamiento limitado. El encubrimiento del accidente se extendió más allá del ejército. Medios pro-ucranianos y algunos aliados occidentales continuaron insistiendo en que se trataba de un ataque ruso, a pesar de que la investigación interna sugería lo contrario. Las contradicciones entre las declaraciones oficiales y los informes de campo hicieron que la historia fuera cada vez más insostenible. El comandante de la Fuerza Aérea de Ucrania fue destituido poco después del incidente, lo que levantó aún más sospechas sobre lo que realmente había ocurrido. La pérdida de uno de sus pilotos más experimentados fue un golpe duro y el despido del comandante parecía una medida desesperada para contener la creciente ola de críticas dentro del ejército ucraniano. Uno de los factores más problemáticos fue el acelerado programa de entrenamiento al que fueron sometidos los pilotos ucranianos. Mientras que los pilotos occidentales pasan por un proceso de formación prolongado, los ucranianos fueron empujados a la guerra en cuestión de meses, lo que no solo afectó su capacidad para manejar los complejos sistemas del F-16, sino también su supervivencia en el campo de batalla. El accidente del F-16 puso en evidencia las grietas en la coordinación entre las fuerzas ucranianas y sus aliados occidentales. Aunque Estados Unidos y otros países aliados habían brindado asistencia técnica y militar significativa, la rapidez con la que se pretendían utilizar fue contraproducente. A medida que salían a la luz más detalles sobre el accidente, quedó claro que la prisa había jugado un papel fundamental en este mortal error. La narrativa del ataque ruso sirvió durante un tiempo para distraer la atención pública de la verdadera causa del accidente. Sin embargo, las dudas sobre la veracidad de esta versión crecieron rápidamente cuando los informes independientes comenzaron a señalar inconsistencias. Las declaraciones iniciales de que el avión fue derribado por un misil ruso no coincidían con las pruebas recogidas en el lugar del accidente. El sistema Patriot, que había sido desplegado en Ucrania por las fuerzas occidentales para contrarrestar los ataques rusos, fue mencionado en varias ocasiones como posible culpable. Los informes no confirmados, que sugerían que el F-16 pudo haber sido alcanzado accidentalmente por un misil Patriot disparado por error, sumaron otra capa de complejidad a la historia, puesto que implicaría el absurdo de dos armas occidentales destruyéndose entre sí. El accidente no solo fue un desastre desde un punto de vista militar, sino también político. Ucrania, que había apostado gran parte de su estrategia de defensa aérea en los F-16, ahora enfrenta críticas tanto dentro como fuera del país. El ejército ruso, mientras tanto, utilizó el incidente para cuestionar la efectividad del entrenamiento militar occidental y el valor de sus donaciones. Rusia no tardó en capitalizar el accidente como una prueba de la debilidad de las fuerzas ucranianas. Las declaraciones del Kremlin resaltaron las fallas en la preparación de los pilotos ucranianos y la vulnerabilidad de los aviones occidentales frente a su sistema de defensa aérea. A pesar de los intentos por minimizar el impacto del accidente, la realidad era clara. Ucrania estaba perdiendo pilotos y aviones en un conflicto donde cada recurso cuenta. La promesa de los F-16 como la clave para una victoria aérea rápida se había desmoronado tras el accidente. Y por lo visto, no es necesario que Rusia dispare para que el número de F-16 en Ucrania disminuya. La situación se complicó aún más cuando comenzaron a circular informes que indicaban que los F-16 estaban siendo usados de manera limitada en el conflicto, no por falta de capacidad técnica, sino por la falta de pilotos suficientemente entrenados para manejarlos en misiones más complejas, restando aún más el efecto real de estas aeronaves. El impacto del accidente también se sintió en los aliados de Ucrania. Países como Dinamarca y los Países Bajos que habían prometido más F-16 comenzaron a cuestionar si Ucrania estaba preparada para recibir y operar estos aviones de manera efectiva. La incertidumbre sobre la capacidad de los pilotos ucranianos para manejar los F-16 a largo plazo se hizo más evidente. Mientras tanto, en el terreno, las fuerzas rusas continuaron consolidando sus defensas aéreas. Los sofisticados sistemas antiaéreos rusos, como el S-400, habían demostrado ser eficaces no solo contra aviones ucranianos, sino también contra los más avanzados cazas occidentales. Esto aumentaba el riesgo para cualquier piloto ucraniano que operara un F-16 en territorio controlado por Rusia. El costo del accidente, tanto en términos de pérdida de vidas como de equipo militar, fue significativo. Los F-16 no son aviones baratos, y la pérdida de uno de estos aviones fue un golpe financiero considerable para Ucrania, que depende en gran medida de la ayuda occidental para mantener su esfuerzo bélico. La presión sobre Ucrania para demostrar que los F-16 podían marcar la diferencia en el conflicto era enorme. Sin embargo, el accidente del 26 de agosto socavó esta narrativa, y sembró dudas sobre si Ucrania estaba realmente lista para operar estos cazas de manera efectiva. Con el paso del tiempo, la versión oficial del accidente se fue debilitando. Lo que inicialmente se presentó como un ataque ruso quedó en evidencia como un intento de encubrimiento por parte del ejército ucraniano. Las pruebas comenzaron a contradecir esta versión cuando las investigaciones revelaron que el F-16 no había sido derribado por un misil enemigo, sino que había sufrido problemas internos relacionados con una maniobra fallida del piloto en un contexto de presión extrema. El encubrimiento, lejos de proteger la moral de las tropas y la confianza en el mando militar, solo exacerbó las tensiones dentro de la Fuerza Aérea y con sus aliados occidentales, dejando ver a Zelensky, como además de incompetente, también un mentiroso. La falta de preparación quedó expuesta y las críticas no se hicieron esperar. Las promesas de que los F-16 cambiarían el curso de la guerra ahora se veían vacías, ya que los aviones no estaban cumpliendo su propósito en el campo de batalla. En lugar de ser una ventaja estratégica, los F-16 se convirtieron en un símbolo de los problemas estructurales y la falta de coordinación en las Fuerzas Armadas ucranianas. La historia del F-16 ucraniano terminó siendo una elección amarga para Ucrania y sus aliados. El accidente no solo reveló las fallas en el entrenamiento occidental, sino también los peligros de intentar integrar rápidamente tecnología nueva en un ejército no preparado. La guerra no se gana solo con tecnología y el fracaso en la implementación de los F-16 demuestra que a pesar de toda la publicidad que le dio Zelensky a la llegada de los casas al conflicto, estos aviones pueden resultar inútiles en manos de Kiev. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia. Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.